El plan de reordenamiento del transporte público de pasajeros continúa avanzando. Para la ciudad de Usulután este es un tema clave debido a que muchas vías permanecen de doble sentido sin necesidad de ello. Lo que será estudiado por el Vice Ministerio de Transporte a petición de la Municipalidad. Nos reunimos con él y hablamos sobre el tema de la situación de Usulután, en el sentido ya sea que hay algunas vías de doble sentido que no tienen razón de ser, como la Calito, por ejemplo, como la Sexta, Avenida Norte. Y de consecuencia le pedimos a él que si una vía va hacia oriente, la otra paralela venga a Poniente y si una va al norte, la otra venga al sur. A excepción de algunas como sucede en el caso de la Máferrer, ¿verdad? Y la otra es la situación del transporte, que debemos de ordenar el transporte público debido a que la primera se ve congestionadísima, ¿verdad? Y al igual, ¿cómo se llama? Las rutas que vienen de oriente a poniente, de manera tal que ordenemos el circuito de buses. El compromiso que adquirió el BMT es enviar un equipo técnico a estudiar estos cambios que se han pedido, esto con el fin de descongestionar las vías de la ciudad. A sacar las evaluaciones y va a salir un grupo que va a velar por eso, ¿verdad? A ver cómo le hacemos y que todos salgamos bien, ¿verdad? Especialmente la gente en Usulután, los que circulan en Usulután, que se ven atrasados en este congestionamiento. Aún mismo, los empresarios de buses, que no les conviene también porque ellos trabajan con tiempo, de estar en estos embotellamientos, especialmente en la primera. Otra iniciativa importante es la pavimentación de los dos accesos de la ciudad de Usulután al Bypass, lo cual está contemplado en este plan conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Es una gestión aparte que hemos llevado con el Ministro de Obras Públicas. Ya mandaron los ingenieros a medir y resulta que hay un kilómetro en la calle Antigua Santa Elena y 500 metros en la Guandique. Es un kilómetro y medio. Entonces nosotros les hemos dicho que necesitamos por lo menos esos dos accesos, o al menos uno de ellos, pavimentados, para que las cosas en el Bypass resulten mejor. Y de consecuencia, tal vez poderlo hacer mancomunado, como quien dice, porque eso le corresponde a fobiar. Nosotros no podemos entrar en esa calle. Entonces, tal vez entre fobiar el móvil de la alcaldía sale, como quien dice, más barato para cada quien y de consecuencia poderlo hacer. Pero sí, ya andamos en eso. Por de pronto no se tiene un plazo específico de cuándo podrían entrar en vigencia estos cambios, pero solo es cuestión de tiempo, ya que para este problema del tráfico de buses se ha tratado de manera oportuna por las instituciones correspondientes, debe haber coordinación. Informado para Noticieros Sucesos, José Vigiles.